¡Hola! Overwatch, efectivamente, más Overwatch. Pero hay que sacar logros en el evento este nuevo, pero a lo mejor juego un rato al evento y luego me meto a jugar competitivo. Al fin y al cabo, como las partidas de arcade las tengo ya hechas... Uh, capturar la bandera. A lo mejor jugaré competitivo un rato. Pero primero me faltaba por sacar un logro. Bueno, seguramente varios logros, de hecho, pero en principio el de jugar con héroes al azar, creo que me falta un personaje por hacerlo. Nada más que por sacar un graffiti que luego no sale nunca, pero bueno, es un logro. Hay que hacerlos. Realmente no, pero un poco sí. Así que, ¿alguien quiere unirse que esté en YouTube y o Twitch que agregara? O que tenga que agregar. Y lo agregamos antes de empezar, aunque al principio entra poca gente. Y habrá poca gente ahora, pero da igual. No, nadie. Si no, pues juego una partida. Luego a lo mejor vuelvo a intentarlo en normal, en experto. Y si no, pasaré a competitivo, porque ya digo, es mucho lo mismo, el mismo evento. Y al fin y al cabo se repite un poquitín. ¡Nadie! Vamos a jugar con héroes al azar. En difícil, por dios. Que en normal es muy fácil. Y luego seguramente a competitivo. Ojalá poder jugar, pero soy un sucio consolero. ¡Muy mal! Piensa en lo que has hecho. Castigado al rincón por jugar en consolas. No. Aunque da igual. Pero no. Muy mal. Así que eso. Hola, ya estoy. Bueno, ah, pues estaba diciendo si unirse a partida para jugar en cooperativo. Me toca Bastión. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy siguiendo la norma de cogerme el primer personaje que salga. Y así será aleatorio. Y con Bastión no juego casi nunca, pero para este modo no está mal. Ahora, no nos vendría mal un curandero. Vale. Tenemos una ana genérica. Así que ala, Bastión nos ha tocado. Salen por ahí. Uuuu. Ataque Bastión. ¿Se puede ir para cooperativo? Sí, pero acabo de empezar esta partida. ¿Por dónde salen? Ah, por ahí atrás. Ahora, después de esta. Con Bastión supongo que sea fácil y yo. Claro que también me puedo mover de vez en cuando. Porque podrían salir por el tejado, efectivamente. Podría meter... Un momento. Creo que ahora Bastión no podía hacer cholazos o algo así. O lo cambiaron. O es que... Lo que le metieron fue más dispersión en sus disparos. Pero no recuerdo si podía hacer disparos a la cabeza ahora o no. No sé si antes podía. Siendo honestos, no juego mucho con Bastión. Vamos de pie. Creo que de pie sí que podría hacer. Sí, de pie sí que puedo hacer. Me había que haber recargado. Me i con ulti de Ana. A lo loco. A lo loco. Lo cambiaron. Ya no se puede meter cholazos con Bastión en modo torreta. Tiene sentido. Porque si no, quitaba demasiado, demasiado. Lo que sé es que le aumentaron la dispersión de las balas. Porque antes eran demasiado precisas también. Así que mejor. Porque Bastión da un poco de asco. La gente no sabía defender contra él. Pero sí que le metieron que se transforma y destransforma más rápido. Así que... ¿Por qué no? Así es más móvil. Queda demasiado que las dispara en el sitio. Voy a esperar a que venga el avión y me transformo. Adiós, francotiradora. Adiós, francotiradora. Y se cura mientras se mueve. Es verdad. Eso también es nuevo. Pero bueno, tiene ya tiempo. Por nuevo quiero decir, de hace ya meses. Y meses. Ah, esos dos. Están bien donde están. Yo no estoy bien delante de este, pero da igual. Nah, es difícil. No quitan tanto. Pero luego me lo tengo que pasar también en modo normal. Cogiéndome a Gengu y a Macri. Así que a lo mejor luego pongo en modo normal. Y así me lo intento pasar con esos. O intentamos en experto. Lo que prefiráis. Asesinilla. Vale. Yo creo que merece más la pena destraformarse y transformarse de nuevo que recargar. Creo que tardo menos. Ana no tiene el ulti. A lo mejor habría que combinarlos. No veo nada ante la duda. Plonk. Nah, con Mei es todo muy fácil. El poder congelar a los pesados es bastante, bastante bueno. ¿No lo hice en difícil? Pues se hace en difícil. Y me cojo a Gengu o a Macri. Y así consigo tener a uno más. Habiéndome pasado la partida y sacar logros. Aunque no en experto. Pero bueno, en experto ya será. Hay tres semanas. Digo que es mucho tiempo pero luego a lo mejor falta tiempo. Con un poco el volumen que lo tenía muy alto. Nah, la congelación. Esta rotilla. Míjate la Mei. Que la ancheta ahora puede congelar a varios a la vez. Y eso es muy malo. Si le pega melea al asesino mientras sujeta a alguien la liberas no lo sabía. Es básicamente como Left 4 Dead para quitarse a los zombies de encima metiendo puñetazos todo el rato. No se me había ocurrido y mira, tiene sentido si lo piensas así. Pues ahora eso me va a ayudar para el modo experto y dificultades superiores. porque nunca le pego cuerpo a cuerpo a la asesina. Nunca no sabía que se podía. Solo he jugado básicamente lo que he jugado. El otro día jugué un poco fuera de cámara pero lo demás lo he jugado en cámara. O sea que tampoco he jugado tanto tanto. No me sé todavía todas las cosas. Es un Hunter de Talon básicamente. pero tiene ataques nuevos y diferentes. Posiblemente pueda ser eventualmente un nuevo personaje porque por ahora todos los clases especiales están basados en algún personaje salvo la asesina. La asesina es un poco Genji pero no del todo. Así que quién sabe podría haber un nuevo personaje en plan asesina. Wow. ¿Y Macri se puede librar por sí solo una vez que está ya atrapado? ¿Que puede tirar la E? No lo comprendo. Pero el timing tiene que ser muy preciso será tirando la granada de stunear justo antes de que te pille vamos digo yo. tirando la stuneadora así tiene sentido pues si no te transportas en ningún sitio útil tú sabrás cada vez que sale una nave de estas de XCOM parece origen podría ser una mezcla entre Tracer y Genji a lo mejor la asesina pero ya digo el ataque de mantener a alguien en el suelo es nuevo y podría funcionar en el Overwatch normal ¿había francotirador? No lo había visto Tirarle con todo me ha destraformado el vuelo bueno este debería ser el último personaje ¿estoy dentro? ¿estoy dentro? nadie ha pensado con Reinhard en vestir al peso pesado no se puede en vestir al peso pesado ahora sí he conseguido el logro por fin no se puede por supuesto que lo he intentado cuando me cogí a Reinhard se lo para como si fuera una orisa automáticamente no se puede en vestir a ese hombre ni mover de ninguna forma ni con el ulti de Zarya ni con la bola de orisa ni con el bub de Lucio con nada es inamovible no te puedes deshacer de él de forma rápida lo intenté como me cogí a Lucio no nada Reinhard atrapar arrollar tampoco nada estampas contra él es lo que tiene ese enemigo es su cosa especial pero mira conseguí una caja luego la abriremos más adelante vale ahora sí quién se quiere unir a la cosa de unirse alguien está en PC para poder jugar da mi invitación a ti sí que te tengo pero CSkim creo que no te tengo es dándole al plus ¿verdad? sí ¿no? sí dándole al más yo estoy ahora espera para agregarme Mithrandir 2315 M-I-T-H-R-A-N-D-I-R lo pone arriba a la derecha almohadilla 2315 2315 y la cosa y si os queréis unir con voz podemos poner el Discord pero todavía lo tengo que personalizar aún estoy en ello estoy mirando tutoriales y cosas de cómo coño se hacen las cosas en el Discord pero tenía una sala de voz por lo menos ahí sí que podríamos hablar sin tener que tener yo que confirmar si tenéis micrófono relativamente bueno va a ser mejor por Discord que no por el propio chat de voz de la cosa esta de Overwatch y no he probado si puedo grabar con el micrófono y a la vez hablar por Discord no lo sé dejarme que lo abre y lo ponga pero ya digo tengo que crear distintas salas por ahora solamente hay una ah espera me han añadido sí ah ¿dónde? a social pensaba que le podía dar directamente ahí arriba eh te tendría que añadir también ¿no? ahora sí bueno está en ello mientras voy a poner el Discord un segundo que no lo tengo abierto reiniciar el ordenador ¿dónde está? demasiados iconos ahí ahora no he hecho ninguna prueba vamos a meternos en general tengo uno privado pero no sé si tenía contraseña y no sé qué contraseña había que poner así que en general ¿hola? hola ¿hola? a ver que regula el volumen me tendría que poner cascos realmente para no para oír bien esto pero bueno por ahora ¿qué es lo peor que puede pasar? espero que no se haya repetido por el micrófono Feskim o como quiera que sea porque seguramente el nombre se pronuncie de formas extrañas eh si puedes unirte al Discord bien y si no pues nada por texto o como sea ok ah mira se ve ahí arriba lo de Discord no sabía que tenía integración con los juegos se pronuncia Sesc ok no veo por qué no bueno pongo ¿qué modo pongo? para empezar cualquiera de Retribution con personajes diferentes o sea con personajes aleatorios bueno sí con el personaje que sea con personajes en difícil tenías que hacerlo no pero si quieres el logro que te lo den en difícil tenías que hacerlo con los personajes normales o si no cualquier personaje qué dificultad es que se me oye doble ¿se te oye doble? eh no se te oía doble porque estaba en live vale sí ok lo pongo en difícil para empezar fácil normal es demasiado fácil difícil siempre lo he hecho para 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 ah bien sí es más o menos rápido personajes al azar o personajes elegidos con sentido ya este ¿cómo? que prefiero el de todos a ver ya ya pero que si cogemos los personajes con sentido el primero que nos salga me ha salido tracer en principio tracer en principio tracer no es muy buena en este modo no me ha parecido pero bueno ok ok tiene sentido la configuración que se coge el otro quien quiera o si no tracer la llega a usar pero fracasamos la misión así que no es una buena señal pero ¿qué es lo peor que puede pasar? que no peor que pase ocurri ah mira y sombra sombra en este modo está cheta puede hackear a los a los jefes de hecho a sombra la han mejorado creo que la iban a volver a nerfear un poco porque se pasaron mejorándola de hecho a Lucio le podía piratear las canciones literalmente no hacía nada no estaba ninguna de las dos en funcionamiento cuando le hackeaba y no sé si se lo van a cambiar o que van a hacer pero han nerfeado pasivamente bastante a Lucio a muchas personas que le contrarrestan les han estado mejorando están aquí arriba luego deberíamos hacerlo con los personajes normales que quieras que nos ha entretenido el desafío de no tener tanque entre otras cosas luego os apuntáis a lo que voy a hacer lo fácil difícil pero porque un poco difícil porque con Reinhardt me liaba hostias con Reinhardt ¿qué pasa? que con Reinhardt me liaba hostias con con los óvnicos en cambio aquí tengo que disparar ¿la ulti de Mei? ¿cómo la quieres? ¿la ulti de Mei? no la mía ah perdón ¿cuál eres? ¿lucio? por supuesto ah lucio en este modo su ulti cuando salga la francotiradora tal vez que nos puede matar nos puede quitar la que más vida yo creo así para empezar o contra el pesado siempre también ¿y lo de la nave? ¿cómo funciona? ¿lo de la nave? ¿qué pasa con la nave? que no sé cómo funciona eso de derribarla para que no no salgan más unidades no lo sé antes una parece que le habían disparado o algo a lo mejor hay que disparar las propias naves no estoy seguro y aquí parece que si pasas de largo esa nave no respawnea no estoy seguro o sea no llega a aparecer todavía no sé ya digo muchas minucias del modo este pero seguro que se puede aprovechar puedes aprovecharte de alguna forma de las mecánicas del juego no sé no sé si tirarlo al mar si se pueden tirar al mar los especiales si se pueden tirar al mar si con el bug pero no el pesado es el único que no todo lo demás se puede no me diga todo incluso francotiradora y asesina aunque la asesina creo que nunca sale en ningún lado donde hay agua este sombra necesita un poco de ayuda la verdad no lo estoy necesitando ahora mismo hasta que venga la unidad pesada puedes tirar a lo mejor un ulti con la asesina seguramente o sea que va a salir ahora porque seguramente bueno no guardatelo para el pesado si con la asesina podemos yo creo relativamente fácil mira lo puede hackear la asesina la sombra también puede hackear al pesado y me parece que se queda para unos segundos veamos lo que hace sombra no sombra lo está haciendo bien por ahora que yo vea ahí en él hay en él gordo bueno gordo no la unidad pesada bien me ha movido pero bueno creo que le da de todas formas el ulti por detrás por detrás Le ha hackeado, pero ha seguido disparando, curioso. Joder, joder. No pasa nada, está casi... Vale. Ah, se me olvida que aquí sale la asesina. Bueno, si la piratean. ¡Eta caja! ¡Espera! ¡Eta caja! ¡Eta caja! ¡Esta caja! ¡Eta caja! ¡Eta caja! ¡Sex! Voy para... ¡Uh! ¿Hay alguna franca? ¡Vamos a tirar una poca dora! ¡Más bien! Las claves creo que... Las claves creo que... ¡Joder! Las naves creo que no spawnean. Que suelta enemigos y se van. No, ya. Pero quiero decir... No que respawneen. Que... Simplemente... Vengan por primera vez. Hay algunos sitios que no han llegado a aparecer. ¡Ups! Te veo grave. ¡Ah! No he llegado a subir. ¡Uri! Tiene otra nave de a mí. Míralo. Esa nave ha reventado. No sé por qué. No sé. Es que se necesita despararle mucho. ¡Uno ida! �es. Nó. No me Python. Desen dun... Enignar. ¡N.. No. Bien, pues ya está. Ah, no puedo hacer eso. Quería ver si me podía quedar fuera al terminar la partida. Volviendo para atrás, rebobinando. Pues sí, hay que hacerlo como tú dices. Bueno, bueno, pues hasta luego... ¿Ses? ¿Cómo se pronuncie? Pues eso, que hasta luego. Bueno, continuamos nosotros dos mientras. ¿Te apetece hacerlo en normal? O sea, con héroes normales. Sí, pero antes, caja. Ah, bueno, yo tengo una, pero me esperaré a tener alguna más. Ay, mierda, creo que me he salido del grupo. Ups. Ve, se me ha olvidado marcar lo de salirme con el grupo. El ansia de no ver la pantalla de resultados. Ah, no, me ha salido, no. Pongo, entonces... ¿Has abierto caja ya? Sí, ya hace rato, mientras tú estabas... Qué dificultad pongo. Sí, sí, sí. Vale. Voy a intentar cogerme a Macri o a Genji. Que los tengo que completar todavía con uno de esos. Intentaré coger a Genji. Ya me lo he visto varias veces. Hay gente que no la asalta. Y puede que sea esta otra vez. No se puede que sea esta otra vez. No. No se muestra por que sea una de las más otras. Y no. No. Ah, no, no, no. No, digo. No. No lo digo. No, no, no. No lo digo. No. No, no. No. Déjalo, que a lo mejor no ha visto la intro. Ya, 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 pero... Faltaría un modo cooperativo a 6, ya que esos son 6 los equipos normalmente. Pues en Halloween se podría ser ese de 6. Ah, pero creo que han personalizado. A lo mejor han personalizado de algún modo raro. Con esto, para jugar a más. Sí. Luego miro la lista de partidas personalizadas. No, no se puede hacer personalizado. Estuve mirando y no se puede. Ah. En Halloween sí, porque me parece que en Halloween jueguen nada más que en personalizado el último año, que no he conseguido ninguno de los logros de este año. Porque no jueguen normal. Reyes, ¿qué haces? Esto no era el plan. Bueno, parece que vamos con el plan B. Vale, a ver si consigo cogerme a Genjo. Ahí está. ¿A Moira la has usado bastante o...? Es que... O Moira o... O Brigitte. ¿Las has usado dices o no? Sí. Ah, yo es que a Brigitte todavía no, básicamente. Y a Moira poquito. ¿Qué haces? Siempre lo uso... Para... 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 ... Para... Wow, que mal estoy apuntando. Tú lo tienes en inglés, ¿verdad? Sí, yo lo tengo en inglés por los detalles que los personajes hablan con acento de su supuesta región y tienen alguna frase en su idioma original y en español, sin embargo, no. Todos hablan genérico español. Ups, que no tengo lo de esquivar, lo voy a devolver. Aunque la gente, ¿verdad? Gabri necesita sanción, a ver si se acerca. Voy a ponerme en plan médico-terran. Ah, es cierto, había olvidado que había animaciones cada vez que salía una de estas. Voy yo a por ella, tengo el ulti. La ultimate la uso para el pesado, ¿no? Ah, tu ultimate la puedes usar una vez antes del pesado, seguramente en el puente, porque se te recargará antes del pesado, yo creo. No, 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 no. ¿Me puedo subir? No estaba seguro. Ah, no tengo ulti para esta francoteadora que va a salir de aquí, a ver si lo consiguiera. Ah, no ha salido. Ah, no ha salido. Será que en difícil no sale, pero aquí solía salir otra francotiradora. ¿Otra francotiradora? Solía salir ahí arriba, en ese edificio. Pero esta vez no ha salido. Creo que solamente sale en... No se ha estriburado. Creo que solo sale en... Perfecto. No, no ha hecho estrib... Ahora, ha hecho estriburado. Pues sí, antes del puente lo tengo recargado. Pues ya está, yo también tengo el mío. Pero lo que pasa es que contra este no debería. Debería hacerle lo de... ¡Au! Tengo poca vida. Lo de rebotar las balas. ¡Joder! Pues no. Me han matado justo antes. Todo a la vez. ¿En serio? Me morí. No, yo también. Quien falta... Macri que estaba ahí. Macri. Misión fallida. Me han empezado a disparar los troopers. Y digo, bueno. Hago la E ahora. Al terminar el vídeo, ¿no? Al terminar el vídeo me han matado. No hagas tonto, Macri. Ha hecho tonto. Si me pasan la ID me una a la siguiente. Vale, sí. Ahora. Hemos fallado. Así que ahora le paso la ID a otro. Pa' que se una. Lástima. Tenemos que ir más junticos. A lo mejor. Darla a salir como grupo esta vez. La ID es... Arriba a la derecha. M-I-T-H-R... Mierda. M-I-T-H-R-A-N-D-I-R. Almohadilla. 2-3-1-5. La de... PC, por supuesto. La de... Bueno, ahora ya no es Battle.net. Ahora es la aplicación de Blizzard. Le cambiaron el nombre, ¿no? Antes era Battle.net. No. Otra vez... Battle.net. ¿Vuelve a ser Battle.net? Tenía entendido que le habían cambiado el nombre. Sabes que no me he fijado. Sigue siendo Battle.net. Entonces, vale. Pues eso, en Battle.net. Así que vamos a esperar a que se una. Ok. Y si te metes en el Discord, que debe estar en el Twitch abajo. Un botón para darle. Te puedes unir al canal de voz también. Lo volvemos a intentar en difícil así, ¿no? A lo mejor me cojo a McCree. Creo que se me da mejor McCree. No soy estupendamente bueno con Genji. A Genji lo hacen... Normal. Qué tontería. Abriendo Overwatch un momento. Sí, vale. Sin prisa. Podría abrir la caja. Pero es que... Solo abrir una caja a la vez no me van a dar nada. Pero... Venga. Abramos una caja mientras esperamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Blanco, blanco, azul y blanco. Efectivamente. Oh. Un spray de Lucio con el nuevo traje. Creo que es el nuevo traje. No, creo que es el de Capoeira. Ah, es un spray de Capoeira. Nah, tengo mejores sprays. A Lucio no le faltan sprays buenos. Realmente deberías tener mejor cuidado de ti. Nah. Esta pose tampoco es gran cosa. Vale, no me han dado nada. Como era de esperar. ¿Se oye bien el micrófono y eso en el Discord? Sí. Vale, es que como estoy usando el mismo micrófono no sabía si iba a haber algún problema a la hora de grabar. En el live stream soy yo también, ¿verdad? Sí. Eso parece. Según los mejores, los highlights, me salió jugada destacada. ¿Por el ulti de Moira, tal vez? Sí. Tiene sentido. Hello. Hola. ¿Se oye bien? Sí. Sí, más o menos. ¿Qué pongo? ¿Otra vez difícil en retribución? Sí. Ajá. ¿Alguna prioridad de personaje? Mmm... Moira, quizás. Vale, entonces Kenjo. Ah, yo me cojo a Macri. Sí, me lo dejan. Que todavía tenemos a otro que seguramente haga así. Ah, Kenjo o Macri. ¡Ay, Dios! No te he invitado. Sí, eso te iba a decir yo. No, le he cancelado justo antes de que empiece. Digo, sí, he aceptado la solicitud, claro. Pero se me ha olvidado invitar, invitar. Es un detalle importante. No problema. Ahora sí, te he invitado. Sí. Estaba tan feliz ahí. Uh, vamos a empezar. Luego si eso podemos jugar... ¿Cómo se llama la otra partida? Nunca me acuerdo la de los Omnics. Mmm... Up Rising. Sí, Up Rising. Sí, Up Rising. ¿Quién? Alguien que no... Le hemos obligado... Ah, no, se ha cogido a Genji él. ¿Quieres tú...? Ah, bueno, si quieres te lo cambio, vamos. Me da igual. Me doy con John Primo. Ahí ratón y es papón. No, me jodas. Se me acaba el...? Me acaba la tiré de ratón. ¿Perdona? Que creo que se me acaba la tiré del ratón, no preguntes. Ah. A lo mejor voy a tener que intentar subir un poco más el volumen del Discord por encima del juego, a veces se tapa un poco. No estoy atento de que los enemigos spawnean. Vuelvo en un momento, lo siento Ah, bueno, no importa En esta primera sala Mientras no te llegue a echar por inactividad Se me olvida dar las vueltas No lo tenía, lo había usado antes para acercarme Ok La estamos jodiendo Vamos a morir Vaya Si no, Genji va a morir Vale, vamos a esperar a que si estemos De verdad, esto no ha funcionado Pasa que no le he stuneado Al Enforcer y me ha metido un escopetazo de muertos Y luego han muerto los demás a mi lado Dios mío Vamos a intentarlo de nuevo, esta vez de verdad Perdón, Dios No, si verás tú ¿Te funciona bien entonces ahora? Ah, pero dejadme, voy a ver si le voy a tener que bajar un poco el volumen al juego Voy a hacer Porque oigo un poquito bajo el Discord No quiero bajarlo demasiado, luego en el live stream se va a oír poco, pero bueno Tizonae se acaba de suscribirse con Twitch Prime Ah, ya ha aparecido Es que tengo puesto ahora las alertas Pero no me entero La mitad de las veces Así que gracias por lo de Twitch Prime Creo que sale gratis siempre que tengas Twitch Prime Así que oye Eso es bueno Pero gracias por la suscripción ¿Entonces no te caes a Amazon? Sí, tienes que tener Amazon Prime Y entonces te da una suscripción gratis cada mes O algo así Venga, esta es la buena La antes no valía, era de prueba Espero que el juego no salga muy bajo Es que el problema es que digo Ah, he visto una tanda de estas de alertas de Twitch De Overwatch El problema es que tienen sonidos iguales que el Overwatch Ah, sí, es el mismo No me entero ¿Es el mismo de antes? Sí, es el mismo de antes Ah, sí Perfecto Puerdillo Quedémonos AFK todos ahora Lo pongo yo Oh, mierda Joder, no me entero Así que, ¿qué hacemos ahora, boss? Vamos a salir de esta sala Y vamos a ir a la ciudad Y vamos a ir a la extracción Después de eso Sientamos muy bien Y esperamos que alguien Venga a nos pegar Es bastante plan B No sé por qué Estaba aún preocupado Izquierda o derecha Izquierda Ahora sí Tiene mejor pinta Tiene mejor pinta Ya salen Estoy haciendo animaciones Mierda Tengo la ulti Con Macri No estoy seguro cuando usar la ulti Porque la ulti de Macri Va a ser mejor para enemigos normales Que para los jefes Tal vez para la francotiradora Pero... Al pesado no lo puedo matar Al pesado no puedo Wow, se me olvida tirarle la stun A la... A ese enemigo No pasa nada Ah, arriba Ni un solo disparo Fue acertado esa noche Ah, gasto yo el ulti Sí Como quieras Ya está Pero estos no han salido Vamos a pasar para adelante Si no salen Mejor Pero contra los enforcers Depende mucho De hacerle disparles En la cabeza Y no estoy acertando En la cabeza Todo lo que me gustaría Ah, camper Ok No sé por qué Contra el asesino No le puedo hacer El disparo Especial No le Lo suyo Es que No le ataque yo Sí Porque no está Suficientemente para En el mismo sitio Como para poder cargar El ataque bien Puedo Puedo librarme De los enemigos De los enemigos normales Que van a salir varios enforcer Ahora No, se ha ido para el otro lado Por lo menos Por lo menos me libero De los normales No sé Ah, me disparan desde allí Ah, está viva Oh, Sonic Vale Al lío Ve curando No tengo ulti ¿Quién tiene ulti? Ganji Se lo va a hacer de inmediato Yo creo Está ahí al lado No, está rebotando Si no, se muere Ganji Está aquí quieto Arramblé Le pilló Me disparan por atrás Cura, cura, cura Vale Tiene menos vida A lo mejor esto funciona Nah, no va a funcionar Vale, ya está Podría ser peor Está muerto Es lo que importa Bueno, pero falta la asesina todavía por salir Ahí está Está lejos mío Mira que le he tirado Una última No tengo ¿Dónde está? Sí Va Se me ha recuperado la granada Justico Acá ya Acá ya, maldito Órmico Venga, está así Tengo la última enseguida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I'm just entering Venice Airspace It shouldn't be much longer If you're not coming soon You may as well turn around Whoa, don't listen to him We're getting out of here Hello They're dropping in reinforcement Hello Ay, mierda Fuera del bro Estoy aquí abajo mal Vale Se cayó al agua Genji Aquí no me ha pasado No Franco tiradora por alguna parte de arriba me parece Sí, está arriba Está definitivamente arriba Joder Vale Pues por abajo voy Black watch has always had one purpose To do the real work of keeping the world safe I thought you had a stomach Looks like I was wrong Oh, no No le estoy disparando bien en la cabeza Le he quedado De un chulazo ya la mataba Pero Bueno, si vienes Voy yo ¿Para qué me he caído? Para ganar Tener mitad de la vida, ¿no? Oops Vamos Vamos Hay una camper Está aquí arriba Y ahí está el pesado Mierda Me morí Lo estoy haciendo de un sitio muy malo Nada Ah, muero Muero, 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 muero No Sí, sí, muero Tengo la ulti y se me resuelta Ahora Tira la ulti en cuanto la tengas Sí, sí Mierda Te cura bastante, pero no tanto Contra el pesado Voy a intentar Stunearle Oh, no 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 voy a llegar Ahí Mierda Casi Tengo que haber puesto el mejor sitio para tirar mi ulti ¿Es en experto o no? Es en fácil O sea, en difícil Joder Y ni con esas Vamos otra vez Mientras Vaya Subiendo De nivel Sí, mientras consigamos cajas ¿Qué es lo que importa? Cajas A usar Se me olvidan mirar las partidas personalizadas A lo mejor hay algo Aunque sea distinto también En el nivel que se puede subir Se puede subir en personalizado, ¿verdad? No lo cambiaron Sí, creo que sí Porque decían que iban a cambiar cosas Porque la gente se metía Nada más que ahí A quedarse a FK Para subir de nivel Pues creo que aún sigue Existiendo esa gente Sí, creo que eso sigue Me cogeré Me da igual un poco Pero quiero hacérmelo con McCree Y con Genji Pero ¿Hacéis otra retribución? Creo que puedo volver Ah Un poco tarde Ahora después de esta Si puedes Te unes de nuevo Lo cogeros al que prefiráis Yo me cojo el que sobre Da igual No juego muy bien con Genji Y con McCree Juego a nadie Vale Pues Genjo No Gracias por ver el video. ¿Quién era Antonio? Es un asesor, con algunos otros intereses. Más y menos. No más. Siempre tengo que recargar en el peor momento. ¡Arriba! 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 Tengo ya la ulti, pero usarlo para los que van a caer del techo va a ser un poco exagerado, ¿no? Un poquito. Ah, espera, aún quedan enemigos por detrás, creo, sí. Perfectamente medido. Uh, muero. Gasto yo el ulti contra esta, que estoy al lado, estoy cerca. Uh-huh. 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 A suerte era. Un poquito más allá de la caería. Uh-huh. Un poquito más allá de la caería. No tenía la E y yo me quedo mirándole, pensando que le podía reflejar las balas. A lo mejor tenía que haberme guardado esto para la asesina. Mi vida... Tengo menos de una hora, me quedaré lo que pueda. Bueno... Que se quede quien quiera lo que quiera. Asesina ahora sí. Viene a por mí. A por aquí va. Estaba pensando y digo, si va por vosotros voy a matar a los enemigos normales. Que así por lo menos no estén haciendo el cansino. Pues no. Los sicarios pican lo suyo, eh. Sí. ¿Se llaman sicarios en español? No tiene sentido. Enforcers. Sí. No tengo ulti, pero tampoco tengo que usarla. Yo sí. Yo casi ulti me hizo. No me tengo que hacer. Pues... Ahora bien. ¡Au! 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 Voy a usar la ulti y voy a matar a los otros. ¡Jope! Me he metido en medio. ¡Ah, chula! ¡Au! ¡Ah! ¡H! ¡Au! ¡Anda a caarraband! ¡Ah! ¡O! ¡Ah! ¡Aaú! ¡Muy a ver! ¡Oh! ¡isteciyal! ¡O! ¡Campus! ¡I subconscious! ¡Oh! ¡Fα! Asesino Me pregunto, la puerta está abierta ¿Qué pasa si simplemente pasamos de todos los enemigos? ¿Se podrá? ¿Por qué nunca lo he intentado? A lo mejor si estamos cuatro podríamos intentar hacer una partida ruseando todo palante En plan Left 4 Dead, de verdad Sin matar a nadie, a ver qué ocurre Ah, no, hay que esperar a que se abra la puerta donde salen los dos barcos Esa puerta está cerrada por defecto Pero aún así, no sé ¿Por probar? Sí, en la parte de esta Ahí está la A ver, sicario Sicario, 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 ¿dónde está? Nadie es sicario Creo que moriré antes de llegar a una puerta Hay que intentarlo Todo es probar A lo mejor hay enemigos que no aparecen gracias a eso Me voy con la nave Ah, no, me echan Tengo un sicario en la espalda Vale, maravilloso Eso explica muchas cosas ¿Dónde? Ahí Me está mirando a mí, no os preocupéis Le he reflejado también a los que me disparaban He visto a una asesina ¿Asesina? No la he visto ¿O habrá sido un disparo de un sicario? Ahí viene el pesado No, pero el pesado viene justo después de esto Otra francotiradora Ah, dios Ahora Francotirador está baja De vida Ah, aquí está el pesado No tendría que estar haciendo esto Pero bueno Puedo reflejarlo de todas formas Aunque no me vale para mucho tiempo Ahí viene Joder Tengo la E Que me mire a mí Mierda Pero ya mucho más tiempo no aguanto Joder, al final Y si curo, me pongo yo de Moira Sí, sí, sí Lo prefiráis Tenemos que mantenernos juntos Me he separado del grupo Es el problema de Genji ¿A qué le gusta irse por ahí de paseo? Ah, por dios Ah, eh Ah, sí El que se quería unir Yo estaba jugando una hace un rato Y no Seguramente Está abriendo ¿Sí? A ver si se puede unir Sí Está en el Sí Le voy a añadir Sí, acepta Y si esto quiere Vale Dicen por el chat Yo he estado jugando antes Hace un rato una Y nuestro Genjo estaba por ahí Todo el rato muriendo Y me echó la culpa De que no le curaba Es lo que pasa siempre No os extrañéis Es lo que tiene Genjo A los Macris A los Macris también les encanta Y es que no curas Pero si es que si estás por ahí Haciendo tooltie en un tejado ¿Qué hago? Esta va a ser la buena Y si no lo ponemos en normal Que al fin y al cabo Quiero el logro de conseguir Jugarlo con Macri y Genjo Dejarme a Genjo o a Macri Me da igual a quien repartiros el resto Pero me da igual cualquiera de los dos El caso es conseguir el logro Yo con los tres Los otros tres no juego mucho Pero De lo que pueda Idealmente prefiero Reaper Que no depende mucho de curaciones Ni de nada El solo se vale y se sobra Joder, que no le he dado, coño Pues no sé Me pillo a Genji Vale, yo me cojo a Macri entonces Y ahora no hacer Tarnion disparo a la cabeza Cuando salga el pesado Vamos a juntarnos todos con él Pero el problema es que También están los Sicarios Derecha Arriba 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 hay un sicario Tengo poca vida Dos, de hecho ¿Cómo van los ultis? Bien Cerca Y atrás No sé por qué acabo de hacer esto Tengo el problema de los matrijes Cuando hago la vuelta de eta Luego hago botón derecho Aunque no haga falta Creo que... Ah, se me faltan por salir aquí ¿Quién gasta el ulti para la francotiradora primera? Yo no tengo ¿Lo gasto yo? Sí Me está mirando a mí Da igual A lo mejor como esas no salen con más enemigos No hace falta No sé qué ha pasado con el avión Que solía salir ahí Ya no sale ¿Será de... ¿Será de... El modo especial? No lo sé No lo sé Me he equivocado de nave Blanco tiradora Ah, no la podía stunear Arriba Just how you like Sniper neutralized We got ourselves a good old fashioned shootout on our hands Heads up, bad guys Feels like Talon is mobilizing the entire army Vale Eh, 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 aquí Vamos a estar junticas Que la pueda stunear Por allí resopla Ouch No Detrás suyo Ahora sí Intento hacer cabezazos, de verdad O sea, disparos la cabeza, pero Fallo la mitad ¿Le meto ulti? Sí Yo... Yo sí que voy a meter ultimate Yo también Yo también quiero ser popular Por lo menos que se lleve un disparillo Au Voy a morir también Ah, a lo mejor ulti hay que meterlo después de que haga el arramble Porque siempre parece que viene a por nosotros Siempre viene a por nosotros Bien Bien No sé si te voy a decir, aprovecha la invencibilidad para revivir Porque... Con... Con Reaper Porque así Puedes revivir casi entero Sin gastar O sea, sin que te disparen Hay que... Tenemos que compreneternos mejor de todas formas con esos enemigos, eh Primero tiene que hacer Genji y rebotar las balas, yo creo Luego stunear yo Y luego a lo mejor tiene que llamar la atención Reaper Y hacerse humo No tengo para este asalto, no tengo todavía el stun, vale, me lo dan justo pero después de que atrape a alguien No tengo para este asalto, no tengo todavía el stun, vale, me lo dan justo pero después de que atrape a alguien Venga, a ver si lo superamos Entonces solo me falta hacer Genjo No es muy útil tirar la ulti de primeras, no, no lo es Vale, vale Es francotiradora en alguna parte La he matado ni la he visto He seguido otro camino No, no ha venido Vamos a quedarnos por aquí arriba Un buen sitio para quedarse es ahí, donde suele aparecer la francotiradora Porque no nos puede venir por todas partes, solo por delante ¿Veis donde digo? Ahí Pero también es más útil si hay algún escudo involucrado Como no tenemos gente con escudo Tampoco es tan tan útil Ah, casi Está casi muerta, vale Ahí está el grandullón Vamos a esperar Tiene que venir hasta acá Ah, pero no tenemos escudos Recuerda Moira que tu ulti cura también Hay que hacerlo de alguna forma que nos dé a todos Ah No es tan buena idea contra ese Voy a hacer un ulti para librarme de los enemigos normales No me ha librado de tantos como quería Ah, mierda Tengo que stunearle Voy a hacerlo Wow, demasiado tarde Estamos abajo Con Reaper Intenta ver si puedes Eso Hacer eso precisamente Me está dando a mí Voy a morir A lo mejor si nos acercamos mucho Lo obligamos a que haga lo de quitárselos de en medio Y entonces no dispara Disparando es cuando es más peligroso Vale, ya está, vámonos Estamos jugando con gente del chat Así que Quien quiera unirse Puede Pero mi ulti no resulta muy útil para esta parte Tengo que buscar otro momento para hacerlo Vale, vámonos Vámonos Y yo creo que lo dejo aquí Es que hace la cena Ya, bueno Sí Ya, con otro Y hemos ganado Voy a irme antes de que lo vamos a perder Ahora Me falta solo con Genjo Hacerlo Y luego a lo mejor si eso podemos No sé, poner otra cosa Hacer otra cosa Vale Bye bye Bueno, venga, hasta luego Adiós Tenemos un hueco ahora Si alguien quiere unirse Que lo diga Que lo diga Que casi eso, hueco Sí El Ah, es que no juego en PC Alguno Bueno, pero sí Para quien quiera unirse Si lo tenga en PC M-I-T-H-R-A-N-D-I-R M-I-T-H-R-A-N-D-I-R Al Battle Net Y eso Y ahora lo hacemos Ah, y dejarme mientras Golismear En las partidas estas A ver qué hay Hay alguna cosa especial Escondite Siempre es entretenido Pero Farmear experiencia Darle a W Siento y no duro Ni dos minutos Te agrego Sí, agrégame El Jairo Jairo Nunca lo sabremos Y si os queréis meter a Discord En la descripción En Twitch Está el enlace de Discord Que Actualizaré de verdad Estos días Estoy en ello Y ya tendrá categorías Y cosas Ahora mismo no tiene nada A mí me va a meter Algo De competitiva ¿Cómo? ¿Qué dices? Nada de Logro De De Graffiti Ah, me van a dar un graffiti Cuando juegue con Genji Ahora Sí, pero hay otra cosa A ver No sé Miserrandir 2 3 Modo competitivo De Psycho 6 Que van a meter ¿Van a meter algún modo competitivo? ¿De qué? De Eliminación Ah, no lo sé No han dicho nada Que yo sepa O no me he enterado Está arriba a la derecha El nombre M-I-T-H-R-A-N-D-I-R Almohadilla 2-3-1-5 Lo único que os pido Es que en esta Me tenéis que dejar jugar con Genji Para conseguir el logro Y ya luego puedo jugar Con el personaje que sea A ver si me agregan Y empezamos Dejo arriba el nombre mostrándolo Antes había un Había un comando Para poder poner el chat de Twitch Pero como me he librado del Del bot Ya no se puede Es la desventaja Creo que no funciona ¿No? A lo mejor poner Si ponéis exclamación Game tag En el chat de Twitch ¿Funciona o ya no funciona? Ya le envié No sé si lo puse bien Deletreado es M-I-T-H Te lo quitaste Lo quité, sí M-I-T-H R-A-N-D-I-R Almohadilla 2-3-1-5 Me gusta escuchar El live stream Concierto de live Es que el live stream No es directo directo En realidad Es lo que tiene Siempre hay unos segundos De retardo ¿Cuántos segundos hay? Bastantes, imagino En mayúsculas No Creo que no importa Pero me parece Que no es en mayúsculas Aquí aparecen Todas mayúsculas Pero creo que Es la primera en mayúsculas Solamente Pero aquí en el juego Aparece todo en mayúsculas Ante la duda 3 o 4 segundos Es razonable No está mal Dentro de lo que cabe Luego a lo mejor Me apetecería jugar competitivo Pero no sé Si vamos a poder entrar Me parece que No tenéis competitivo En esta temporada Todavía algunos A mí me falta Si no aparece Denle que no pasa nada No, hombre Inténtalo Pero no me ha llegado Ningún aviso Yo nunca juego Yo nunca juego en competitivo Es que jugar en modo libre No me gusta Porque la gente Se coge demasiadas cosas Al azar Pues quieras que no en competitivo Por lo menos La gente intenta De vez en cuando No siempre Cogerse equipos Que tienen más o menos sentido En modo libre Es jauja Eso no tiene No tiene ningún sentido No tiene ni pie ni cabeza Venga, intenta unirte Y así jugamos a 4 Que es mejor que no jugar Con alguien al azar Me dice que está pendiente Pues no me ha llegado nada ¿Estás en PC o estás en otra plataforma? Pues si estás en otra plataforma Seguro que no va a llegar Pero claro En ese caso No hay que meter Hay que meter el Playstation Network O lo que quiera ser Que tengan en Xbox Es que a ver No es lo mismo Que El matchmaking De Fortnite PC, ¿no? Sí, PC Intentalo A lo mejor Te has comido alguna letra Es una posibilidad Te lo deletreo M De Madrid I de Italia T de Toledo H de Estúpida H No hay ninguna palabra Que empiece por H R de Roma A de Albacete N de Navarra D de Dinamarca I de Italia R de Roma De nuevo Almohadilla 2, 3, 1, 5 Hospital Honduras A lo mejor Da igual No hay ninguna palabra Que empiece por H Es una No suena Pues ya está Helio Y si no Añadir Ahí en Holanda Sí, H de Holanda Eso es lo que se dice Da igual No hay ninguna palabra Que empiece por H Como no tiene sonido Pues eso Y si no Añadir en el chat A Wok Con el cronofo Que él Me meta en el grupo Y luego Dañado yo Y ya está Por cierto Hay mucha gente Esperando Por Hirstone ¿Cómo? Que hay gente Esperando En el Hirstone ¿Cómo que esperando? Como que Están esperando La nueva expansión Porque dicen que Sí, salía dentro de poco Si no hoy ¿No? Dicen que Sale hoy Esperemos que no tenga Que ver la región Vale Ese va a ser el problema Estoy en región europea Eso Se me ha olvidado comentarlo Así que si estás en la USA Seguramente no se No se pueda De hecho no se puede Reinténtalo Y pon en Europa Aunque vas a tener lag Se puede cambiar Se puede cambiar de región Y ponerte en la europea Aunque no vivas en Europa Pero vas a tener mucho delay Vas a tener bastante ping Ese es el problema No habíamos pensado No habíamos caído en ello No se me había ocurrido Claro Gente que Está en América Si te sabes del juego En el lanzador Puedes elegir la región Eso sí Ya digo Tendrás 200 y pico 300 de ping Probablemente Pero bueno Como es cooperativo Como no es competitivo Ni nada No tiene tanta importancia Ya veremos A ver el lag Pero ahora sí que me debería llegar Por eso no llegaba la invitación Si queréis luego podemos jugar En modo libre O lo que sea Ya que no Decís que no os gusta el competitivo Pero Por cambiar Porque estoy un poco cansado Ya de tanto Retribution Quieras que no Tres días seguidos No sabes lo que soy bueno En Free For All ¿Todos contra todos? Sí Ah Yo lo que me meto Normalmente Cuando quiero hacerme Lo de las cajas Es en Héroes al azar Literalmente Así practico con otros héroes Porque en competitivo No tengo oportunidad De practicar con casi ninguno Free For All Es poderse coger Ah no Eso te refieres a Todos contra todos Sí claro Free For All Sí Yo ahí me cojo a Lucio Me gusta la de La partida nueva Que metieron Para el Free For All ¿Cómo se llama? La del Chato Guiliar Que tiene muchos niveles Y es fácil para escapar De los enemigos Yo dejaré para la próxima Sí hay gente que tiene oportunidad Bueno Si Lo El único problema Van a meter el mapa de Venecia Ya pero Como Free For All También lo van a meter En el mapa de Venecia Sabía que lo iban a meter Como mapa de carga No como mapa de Free For All También Aunque hay muchos mapas adaptados Así que es posible Me acabo de Ah Me acabo de descargar el Discord Porque nunca lo había usado Y me he metido para cuando Lo tengas actualizado Si ya lo tengo Sí lo actualizaré en estos días A ver si para este fin de semana Lo puedo tener actualizado ya Por lo menos Más o menos Ahora sí Si la gente quiere hacer Grupo de Overwatch O de otro juego Que se pueda meter entre ellos Sin tener que depender De hacer live stream Ni de nada Creo que ya No me ha llegado Envíame De nuevo O al O a hueco Que creo que ha puesto también El nombre por ahí arriba En el chat Ahora sí Y también para algún otro posible juego Eventualmente Ahora sí me ha llegado Ya está Veamos el ping Ya te envío la invitación Vale Lo hacemos lo mismo En difícil Y me tenéis que dejar a Genji Es la única cosa Que me quiero sacar el logro ese Que no vale para absolutamente nada Pero oye Es un desafío de hacer Así que lo intento hacer Y así juego con Genjo Que normalmente no tengo oportunidad Genjo era uno de los personajes Que decía Cuando salió el juego en la beta Y todo eso Que a lo mejor me interesaría Cogérmelo Y luego No me lo cogió Una Cerrar el live stream Vale no Si no importa Habla por el juego si quieres Pero estamos Hablando por Discord Entonces a lo mejor no va a saber Lo que digamos Le he dado o no Si Ah Falto yo Ah bueno Me tengo que coger a Genji Lamentándolo mucho Así que puede que perdamos Vilma Que veo que la última vez Ha salido bien Pero Aunque en español Que iré a Feliz Navidad Y ya está No me acuerdo ya Ni siquiera de que voz Tiene Genji en español Es la de Antena 3 ¿Cuál? La típica voz de los Anu Ni idea Ay Dios Estoy dándole a la E Pensando que estoy con Macri De nuevo Para estunear a los enemigos La única voz así en español Que me gusta y conozco Es la de Soldado 76 Porque es Ramón Langa Y es una bellísima persona Pero por lo demás Yo me quedo también Con la de Jómez Simpson Y la de Bill Homer Simpson Lo que pasa es que Cuando cambiaron la voz De Carlos Revilla Yo ya dejé de ver Los Simpson Básicamente No era lo mismo Aparte que la serie Empeoró Así que Tampoco me perdí mucho Y de todas formas Como me iba diciendo Que Está Bill El de Death 4 Dead Ah El de Death 4 Dead Buah Hace un montón Aunque no jugaba The Death 4 Dead Jugaba hace Pues eso Cuando salió el primero Y cuando salió el segundo También aún jugué Pero ya los DLCs Ya ni siquiera Los llegué a jugar Javier Ya a mí El macho Phoenix Creo Javier a mí me suena más bien de Half Life Junto a Carlos Salamanca Esos dos eran las únicas voces De los hombres Aúh me duelo Y claro Eso todo Compartirá Estudio Cuando Cierro Aúh Me voy a la cama Yo soy el otro padre de Tomate Y no he tomado las pastillas Venga Toma Tiene Que defensa ¿Sabes? Tengo la mala costumbre Con Genji De no utilizarlo De cada vez que hago El movimiento de acuchillar Este Recargar Y entonces luego me quedo vendido Sin poder hacer nada Eso tengo que cambiar La costumbre Tengo ulti ¿Quién lo hace? Venga Lo hago yo Tienes ilusión Vale Ya está Ya he fracasado Viene a por mí No pasa nada Se nota el lag Bueno Que es el problema De las regiones Es problema Que el mundo Es demasiado grande Y plano Como para Que haya buena conexión Para todo el mundo Aúh Tengo un enforcer Detrás Y no lo he visto Franco tiradora Ok Nada Ya no hay Franco tiradora Vamos tan rápido Que no puedo tirar Ultimate No hace falta En muchas de estas secciones Honestamente Realmente puedo hacerlo Contra la unidad Pesada Sí Pero contra la unidad Pesada ¿Qué personaje eres? Ah Moira Espérate a que cargue Porque va a cargar Siempre carga Ups Buenas Asesino Joder La quería stunear Sigo pensando Como antes era Macri Que soy Macri Y me cago en Out Estaba muerta Ni me he enterado Estaba demasiado ocupado Estando muerto Todo ese rato Tengo ulti Pero ya digo No debería hacerlo Todavía A ver que mire a mi al principio Vale Ahora hace falta que Macri Tienes que stunear Au Se acaba de librar de mi Ahora puedo reflejar Salvo que cargue Salvo que cargue Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Me ha visto Ya está Ya está No pasa nada Un segundo más y lo mataba No pasa nada Se puede subir por aquí arriba Curioso No es que valga para nada Pero bueno Asasina está muerta Sí Vale Vamos bien ahora Solo hemos caído una vez La idea luego sería Mejorar y hacerlo en experto Sin que nadie llegara a morir nunca Pero Es complicado Realmente no me lo llega a pasar en experto No me interesa Hombre es el desafío ¡No me interesa! Franco, y no se pa donde, pa donde ir. Esta muerta, esta muerta. Esta es tu culpa, comandante. Tienes un plan. Podríamos ir a Antonio de la ciudad. No me acordé por esto. Nos quedamos aquí en medio, si en medio estamos bien. Normalmente si me tiro a algún sitio así estúpido no me sigáis. En teoría puedo volver con el doble salto. La última oleada, vamos a hacer lo mismo. Franco de nuevo. A ver si me mira a mi la reflejo y ya está. Vale, no, se ha muerto de todas formas. Pero ya solamente queda el pesado. Que pesado es un rato. Otra francotiradora. A ver, está aquí arriba. Voy a reflejarle. No, nada, no, no. Ya. Ya es tarde. No tengo la E. Así que estoy aquí arriba haciendo nada. Bueno. Moira, eso te... Vale, bien. No tengo ulti. Voy a tener que huir un momentito. Vamos a intentar revivir. Aquí abajo. Que tiene que bajar el otro. Tengo ya la E. O sea que... Empiezo yo. Me ha sacudido de encima. Eso no lo va a llegar a matar de una. Ah, sí, lo ha matado de una. Porque tenía menos vida, claro. A lo mejor en difícil siglo puede llegar a matar de una. Vale, pero es que en experto no puedes matar a los pesados esos de ninguna forma. Se termina el ulti antes de que se cierre el círculo. Que yo haya visto, vamos. Que yo haya notado. Bueno, va siendo hora de irse. Menos mal. Mira, deberían darme el logro, espero. Tiene que estar a mitad o menos de la vida, vale. Bien. Pero no me han dado el logro que yo haya visto. ¿Con quién me falta pasarme esto si me lo he pasado con todos? No con Moira, tal vez. Con Reaper estoy seguro de que me he pasado yo este modo. No he visto que me hayan dado el logro. Curioso. Vale, pero para la próxima vez que me toque a Macri ya sé que sí que se puede hacer. Matar a los gordos si tienes menos de media vida. Bueno, ya no tengo tiempo, nos vemos. Nada, pues hasta otra. Bueno ha sido, nos lo hemos pasado a la primera. Así que eso es bueno. Y si no también, pero oye. No he visto el logro, voy a dejarme mirar un momentito. En el perfil creo que estaba. No, espera. Te dejo a Moira. Si me pusiera quién me falta por hacer, pero... Pero no me lo pone creo, especial. Me falta... El incidente de Venecia, completa retribución con cada uno de los cuatro héroes. Me lo he pasado ya con Reaper y Moira o eso pensaba. Dejarme a Moira. Creo recordar que ayer lo hice con Reaper seguro, ¿verdad? Me cojo a Moira. ¿Alguien más quiere entrar o si no lo hacemos a tres y ya está? Supongo que a Moira me la van a dejar. Yo te lo dejo. Si eso me pongo... En difícil también, venga. Me cojo yo a Moira. Creo que ya lo había pasado con Moira, pero a lo mejor no. Extraño. Lo hacemos a tres y si alguien más se quiere unir, que lo diga. Y así por no esperar mucho tiempo, que no haya mucho tiempo así sin hacer nada. Si se cogiera a Moira inmediatamente el otro que ha entrado al azar la partida, me cojo a Reaper por si acaso. Venga, Moira para mí. Venga, Moira para mí. Venga, Moira para mí. Venga, ¿qué haces? Para Reaper? Para Reaper para mí. Vale. Ya, ¿por qué tú has uldo a Antonio? ¿Te haces marcado? Y luego todo es lo que se toma. Se pensaba que era indecuario. Pero vamos, que yo tengo recuerdos de haberme lo haya pasado con Moira y Reaper, a lo mejor es por la dificultad que no. Espera, ahora se puede cancelar la evanescencia Se puede cancelar, sí Y ahí te recarga Así que eso es muy, muy, muy útil Ouch Joder, tengo uno detrás, efectivamente Ya decía yo que aquí pasaba algo Macri, no te vayas de parranda Ahí Relúptica si lo tengo Lo haré contra los pesados mayormente Pero lo puedo hacer una vez antes de ello Está dando algún tironcete en el juego, pero Es Es razonable ¿Qué pasa? No Cuidadín Estamos en directo Sí, tenemos que repetirlo en el privado Pero es que honestamente Si he puesto alguna contraseña No recuerdo cuál es Porque la puse antes de tener que formatear Luego miraré Por si alguna otra vez Por si acaso Que no entre gente al azar Que bueno Que tampoco pasa demasiado Pero Puede ser un caos Sí, porque Te podrían poner Yo que sé Vale Quien quiera que se encargue de esa A mí me da pereza Ya no Vale, ya está Estaba intentando acuchillarles con Moira Ahora soy Moira Genji Antes era Genji Macri Aquí puedo usar un ulti Aunque no soy el único que se le ha ocurrido Bueno Yuhu Recibir curaciones Porque poco más Me está mirando la francotiradora Con un poco losos ¿Qué es lo que se le ha ocurrido? No 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 Pero nada, va bien la cosa. Si conmoera como me quedo más o menos detrás, apenas recibo, todo parece que va mejor. Ups, a ver, curar. Uf, bien. Venía por mí, pero... La han parado. Creo que hay que pegarla en cualquier momento, vale. No tiene por qué aferrarse a nadie. Cúrate, no mueras. ¿Quién yo? He hecho de mera las almas. ¿El cuál? He hecho de mera las almas que se va a Ripper. Ah, sí, las almas. Sí, no me acordaba ahora ya. Vale, voy a hacer el ulti cuando venga por nosotros. Uh, la conexión me está haciendo cosas raras. Me ha avisado Overwatch como que... Oye, la conexión no está estallando todo lo bien que podría. Me trosa ahí al lado suyo que así oscuro mientras le pego. Vale, os ha echado, nada. No te mueras. No te mueras. Vive. Tengo ya otra bola. Bien. Mientras no arrolla ninguno, estamos vivos. Es más de lo que se puede decir las veces anteriores. Adiós. Adiós. Estamos bien, no pasa nada. Creo que no hemos llegado a caer ninguno todavía, pero claro, está solo en difícil. No es tan experto. Au, puede cambiar eso. Gracias. Pero el logro de no caer... El logro es en experto. No tiene que llegar a morir nadie, no llegar a caer al suelo. De que te salven la vida. En experto, no en difícil, claro. No. Porque en la temporada pasada sí que llegué a conseguir lo de el logro de en experto, que no te quitarán creo que es 30% de la vida a la carga. Pero aquí todavía esto no lo he llegado a hacer, lo de no morir. De hecho no me lo he llegado a pasar en experto, me quedé al final. Lo hice aprovechando un bug que tenía antes del juego. Ah, ¿sí? Sí. Estuve haciendo como si fuera una... Ahí, Genjo. Ven a recibir curación. Y teníamos que estar todo en una carga y lo demás en la puerta. Sí, creo que algo así raro había. Había alguna cosa extraña con eso. Me parece recordar que había algún bug la temporada pasada así con el otro evento, pero ahora mismo no me acuerdo. Au. ¿Estamos aquí todos? Por supuesto que no. Ahora. Franco tiradora. Ah, claro, le he hecho el de Dai. Le he hecho lo del ulti. Tengo el ulti para el pesado, pero a lo mejor sí que deberíamos ponernos en otra posición. Era que esto dijiste. Vamos a venir para acá. Pero aún así, al pesado... Tal vez deberíamos bajar abajo y ya está. enfrentarnos al pesado al pesado en su terreno. Porque tenemos que estar vosotros cerca y yo usando el ulti para curaros a la vez. Ahí viene. Ahí está. ¡Pendi! Mierda. Un poco tarde. Vive. Tenía que arquear la bola antes de tirar el ulti y no caer en la cuenta. Ya tengo bola de nuevo. ¡Joder! Me siento que me muero. Ven. Ahí. Hay que evitarle. Hay que evitarle y... Yo es que lo parece. Tengo que atacarle si quiero curarme yo. Y ese es el problema. Me arambló. No lo vi. Con esto a lo mejor puedo sobrevivir un poco. No si me hace eso. No si me hace eso. Por supuesto que no. Vaya. Para una vez que quiero que dispare. Venga. Un intento más. Vamos. Si no, siempre lo puedo poner normal. Maldita sea. Para poder conseguir el logro. Pero es que si no, el normal no tiene dificultad ninguna. Me volveré a coger a Moira. A ver si era la que me falta por hacérmelo. Pero vamos. Yo pensaba que lo tenía hecho con Moira. Cuando Reaper tenga el agro que se tire el invulnerable. Que no pierde el agro. Ya, ya lo sé. Es una de las cosas. Pero ya digo, hay que alternar. Rebotar balas. Estunear. Que Reaper tenga el agro y hacerse invulnerable. Pero si le disparamos mucho a lo mejor pierde el agro. Lo bueno es que ahora puede cancelar cuando quiera. Y así rotarnos. Pero no estamos tan sincronizados. Se me olvida también decir. Pues ahora tú, ahora tú, ahora tú. En el momento no es lo mismo que planearlo de antemano. Tenemos otro Macri. Les encantan los Macri. Y limpiar los soldados que hay por ahí ya, también. Es que son muchas cosas. A lo mejor Genji tendría que intentar ocuparse del resto de soldados o algo. Como tiene las cargas infinitas y los va matando. Ya voy. Estoy en la otra punta del mapa rompiendo paredes porque sí. Estamos bien de vida. Bueno, sí, vale. Espera, alguien ya. Caco. ¿No? Esto es mi voluntad. Un poco más gasto de ulti, pero bueno. Oye, ya he echado un hilo. Otra vez. No hay otro. Ya lo cambiaré. Pero es que me tengo que acordar de las cosas del Discord. Estar en el Discord les dará curiosidad así. Uh, gente. Así que estás en directo, no hagas comentarios nazis. Lo único. Ya están las tres rondas, ¿no? Sí. No estoy fijando mucho en la vida de la gente. Estáis bien, ¿no? Tengo algunos pequeños problemas de conexión. De vez en cuando me estoy dando cuenta que me aparece el icono este de... En el Overwatch de la conexión te va regular solamente. Pero bueno, no noto ningún lagazo ni nada. Estábamos bien, ¿no? Vale. A ver, pues... Bueno. Uy, perdón, me estoy fijando. ¿Estáis saludables? Eso es, bueno, ouch. Tendrá que tirarte una bardita. Voy a tirar Saloon por si acaso. Bien. Creo que si la pegas se queda más tiempo stuneada. Así que merece la pena probarlo. ¿Cómo? Tengo ulti para este bicho. De hecho, tenemos todos casi. Eso es bueno. Vamos a matar a estos antes de descubrir al enemigo. Así no nos tenemos que preocupar por ellos. Vale. Está más tiempo aturdida. Sí, eso es útil saberlo. ¿Qué ha definido tan pronto? Vale, ha ido nada más que a Borgenshi. Que te cure. Tiene que haber tirado bola de curación, pero he tirado de ataque sin querer. Vamos a rejuntarnos. Ya está, ya está. Que no cunda el pánico. Ahora tenemos que hacer lo mismo contra el segundo. ¿Dónde está? Ah. Ups. No he curado. Estamos yendo bastante junticos. Esto tiene buena pinta. Puede que lo hagamos. Pero ahora, seguramente, si consigo el logro... ¿Puedes haber hecho un melee? Ah, que sí que podría. Podría, pero es que se me olvida que le puedo hacer melee a esos enemigos. Definitivamente podría. Au. El rango que tiene esto no es ni medio normal. Era ataque de Moira. Nunca me acostumbraré que llegue tanto. Uh, asesina. Esta aquí. ¡Míramele! Ahora lo he hecho. Mira a mi mamá. Lo conseguí. Ahora por fin puedes estar orgullosa. ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí está. Pero tengo que recordar que se le puede hacer ataques a Meles a la asesina. Si no en mayores dificultades, sí que va a ser un incordio. Se ha obsesionado, eh. ¿La hemos llegado a matar o todavía no? Por Dios, no está muerta. Vale. Tirando la bola de curación no la voy a matar tampoco. Un poco. Ah, no va para allá. Bien. Bueno, no. Va bien, de todas formas, la cosa. Bien. Bueno, no. Vale. Ahora yo soy ulti. Vente aquí. Vamos para arriba ahora sí, de verdad. Que ahora es donde sale el... No, creo que falta una francotiradora aún, ¿no? No, tal vez no. ¿Qué tal la partida? ¿Cansa o resulta entretenida? O sea, está entretenida pero acaba cansando de todas formas. Macri recibe mi bendición. Pero para recibirla de verdad tendrás que stunear al puñetero enemigo que viene ahora. Enforcer por la escalerilla. Me están matando. Me están matando. Me están matando. Me están matando. ¿Qué tal? De abajo ya el pesado. O todavía no ha salido. Sí ha salido, sí. Pues... Vamos. Me está mirando nada más que a mí. ¿Estoy reviviendo? Ah no, ya está revivido. Matarlo. Matarlo. No a Genji. No a Genji. Al gordo. Aquí. Uf. Pensado que te iba... Uf, mierda. Por dios, que se muera ya. Macri lo que pasa es que llegas todo ulti. Uf, la vida. Como sufre. Gracias. Por suerte. Vale. Sal, sal, sal. Tengo cura. Una pregunta. ¿Para qué plataformas está el juego? Para... Todo, casi. Para... Play, Xbox y para PC. He tenido que echar irme un momento... Echar de voz. Se ha muerto esto. ¿Qué hace? ¿Por qué? Mierda. ¿Y si os abandonamos a vuestra suerte? ¿Qué ocurriría? Nada bueno, ¿verdad? Ahora me muero yo. Hay dos pesados en esa escalera. No sé por qué Macri estaba ahí abajo. Nos la ha liado, parda. Huye tú solo si puedes. Aunque no sé si me contará como que me ha pasado esto con este personaje. No te va a dejar, eh. No, cuando alguien se cae... ¡Ah! 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 Macri tenía que ir para abajo por algún motivo. No sé muy bien por qué, pero oye. Ahí estaba bien. Estaba ya superada. No sé qué intentó exactamente, pero bueno. Joder, es que ya ha estado superada. ¿Fue anunciado para Switch? Creo que no. No me suena. No, 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 no. Me sonaría. O sea, seguramente se pueda jugar en Switch. O sea, no tendría... problemas, seguramente, con los gráficos que tiene el juego así y estilizados. Pero eso. Yo he visto una noticia de... de algo relacionado con... pero hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Aten a Osvalos que es un juego de móvil? ¿Se puede? Pero hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Aten a Osvalos que es un juego de móvil? No... No estoy oyendo nada. No estoy oyendo nada. ¿Hola? ¿Amigo? Pero Adrian Busty está hablando, pero... No... no entiendo. Se está oyendo con Eko lo que yo digo. Sí. Eso es lo que digo, pero él no. Ok. Vale. Eso es interesante. Pues... Que no sé qué estaba pasando ni qué. Yo tampoco me lo explico. Que... No sé. ¿Algo de Switch? Sí. Hablando de... Si va ahí o no. No sé. Creo que no está anunciado para Switch. Tendrán planes, supongo. La Switch le está yendo bien. Imagino que eventualmente lo acabarán sacando. Pero bueno. A lo que íbamos. Lo intentamos una vez más. Pues... Pero a lo mejor ya no estaré mucho más tiempo. Por cierto, el mañana el live stream será más corto. A lo mejor una hora y media. Pero a lo mejor... Juego Crash Bandicoot. Porque... También tengo ganillas de jugarlo. Así que eso. Pero vamos a intentar una vez más. Lo pongo en normal. Es que quiero conseguir el logro de las narices. Sí. Bueno, es normal. Qué demonios. Aquí hacer las cosas al azar. Lo que sea. ¿A qué hora será el live stream? Supongo que a las 6 como últimamente. Pero será Crash Bandicoot lo más seguro. Y será... Más corto. Porque tengo que hacer cosas a las 8. Así que cortaré a las 7 y media. Así que queda... Queda dicho. Hace 8 años. Qué interesante todo. Lo he puesto en normal, ¿verdad? Espero que sí. Me alegre a Madrid. Caras, aún no termine de contar todas las muertes. No tengo tiempo para alcanzar tantas muertes. Están contadas las del último live stream. Así que solo falta uno por contar. Pero aún así no hace falta. Siempre se me olvida poner la cosa que hay que poner en la puerta. Menos mal que los enemigos no saben hasta que ya la has puesto. Es normal esto es un poco ridículo. Estamos todos bien. Sí. ¿Cómo vamos a estar si no? Pues aquí si queréis malgastar los últimos, los podéis malgastar. Tampoco va a haber mucha repercusión. Ahora el legendario... Ni se me empieza a ocurrir como... Superarlo. Siquiera. En experto he estado a punto un par de veces. Pero en legendario... Ni lo he intentado. La dificultad está bien balanceada. O sea, modo normal es facilísimo. Modo difícil es... Lo que yo diría que debería ser el normal. Lo que yo diría que debería ser el normal. Experto es bastante difícil. Y legendario es una locura, como siempre. Como el año pasado. Básicamente. No, no. No, no. No puede ser mejor. Solo grande aquí. O no, no. Sí. Legendario es realmente difícil hace falta sincronizarse muy muy bien y 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 esas vidas curarse ¿sabes qué? no estoy usando el ulti, voy a usarlo, ¿por qué no? uuuu avioncicos ya está la gente con buena vida, no me te agrupes demasiado no yo me encargo de la asesina, toma bola uy no le puede dar en el vídeo, me parece oh, no se me había ocurrido nunca estonearla en la pared, no sé por qué no si siguen yo, no sé yo pero recibe curación si siguen yo, no sé yo pero recibe curación no no tiene nada que ver, debería tirarla de cura todavía, que aún así es un pesado pero ¿ves? eso es lo que hay que hacer, uuuh, eso ya no tanto, adiós si ulti porque siiii no pues bien no es que es normal ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar? no estamos en el punto de extracción ¿dónde estás? estoy solo entrando el espacio de venez no debería ser mucho más no te vayas 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 pero tal vez esta sea la última partida básicamente salvo que no me den el logro, entonces también lo haré con reaper pero vamos yo ya me lo había pasado con reaper y me están robando la cartera esto ya de no darme cosas no te vayas francotirador ah, aquí lo que no te vayas es para que no te vayas por lo que no te vayas está para que no te vayas no te vayas esta es bien bien que es si entonces no es que que Probablemente tenga ulti para el pesado, que aún así merece la pena hacerlo. Ah, ahora me he quedado solo, hablando. Me acabo de dar cuenta. Se decía que se tenía que salir del chat de voz, pero aún así. Estoy haciendo un live stream a veces, me dicen. Vamos para arriba. ¿Qué digo? Cortaré después de esto, vamos. Y mañana crash. Para seguir muriendo, aunque sea solamente corto, así que seguramente no lleguemos a avanzar mucho. Bueno, seguramente no, va a ser corto seguro. Solamente voy a tener una hora y media mañana para hacer live stream. Ya está. ¿Dónde está el pesado esta vez? Ahí. Ese arroyo. Va, venga, es normal. Está muertecísimo. Vamos al avión esta vez. Vamos a no quedarnos moneando, si pudiera ser. No tengas... Instintos de Macri, Genji. Podemos no avanzar mucho, pero sí morir. Eso siempre es bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí me han dado el logro. ¿Nunca me lo pasé con Moira? ¿Cómo no me lo he pasado nunca yo con Moira? No lo entiendo, sí. Yo creo que el primer día... Pero a lo mejor el primer día es que no contó. Por eso es que se cayó el servidor. Y luego ya asumía que me lo había pasado con Moira, pero era mentira. Qué cosas. Pero bueno. Próximo día más. Pero por hoy, ya vale. Pero mira, he conseguido dos logros que no valen para absolutamente nada y ni siquiera lo he llegado a intentar en experto. Son logros. La primera partida fue con Moira, sí. Y la superamos. El problema es que se cayó. Y a lo mejor por eso ya pensaba que lo tenía... Pensaba que luego me había cogido a Moira de nuevo. Se ve que solo me he tocado Reaper. ¡Está hecho! Lo dejamos por hoy entonces. Venga. Me la aspiro. ¡Uh! Tengo una nueva caja. Eso es importante. Antes de terminar. Una caja más que no tendrá nada bueno. Efectiva. Ábrete. Gracias. ¡Oh! Blanco dos azules. Y otro blanco. Tal vez. Pero tengo muchos sprites de Thor. Yo... Esta es mejor. Vale. ¡Oh! Y la pose de victoria. Sí. Bueno, algo es algo. Ya está. Nada más. Bueno. Se acabó. Nos vamos por hoy. El próximo día más. Mañana... Crash Bandicoot seguramente. Pero bueno. Ya está. Ah. Hay una utilización del Battle.net. Hay que reiniciarlo. Vale. Pero bueno. Que sí. Que eso. Nos vemos seguramente mañana con Crash Bandicoot. Se acabó. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Amigos. Adiós.